Dános un poquitito este tema de movimiento de fichajes en Distrongues, hay gente que va a llegar, se habla del hombre, se va a ir, alguna gente también de lo que tiene en este momento, o se va a esperar al nuevo estratega que evalúe y luego se tomen decisiones? Exactamente, la máxima preocupación en este momento para el Tigre, si bien primero es escoger al técnico, posiblemente es también retener a Fabricio Cuadrio, que es el único jugador de quien termina su contrato en los siguientes días. Sin embargo, por lo que va el técnico, perdón, la dirigencia atigrada es por contratar en dos posiciones específicamente, un lateral derecho y sí o sí un delantero y se va por un jugador nacional. Se habla de muchos nombres, como Gilbert Álvarez, por ejemplo, en el ataque, Kevin Romay, que recientemente se desvinculó también, que suena bastante en el conjunto atigrado, y bueno, muchos otros nombres, pero sin embargo la dirigencia se mantiene cauta y también está con bastante hermetismo en este tema de los fichajes, porque primero quiere resolver el tema del técnico, si bien ya se había confirmado la salida de Robles por el tema de rendimiento, la dirigencia ya fue también y ya conversó con el futbolista, sin embargo también puede ser que tal vez el futbolista puede quedarse si es que el nuevo técnico así lo requiere, sin embargo eso se ve tal vez una opción muy lejana, pero por momento se descartaría la continuidad del futbolista Robles. Deagle Sports